...le repaso alguna de las noticias que todos conocemos, que hemos escuchado, que hemos leído, que nos han interesado o que nos han abrumado en estos días. Hace siete semanas que está desaparecido Santiago Maldonado. Hace cuatro semanas que 25 de las 150 escuelas secundarias de la Ciudad de Buenos Aires están tomadas por alumnos que aducen razones en contra de un proyecto de reforma del colegio secundario que se empezaría a poner en práctica el año que viene, pero que, a mi punto, a mi modo de ver, no hacen sino esconder una intencionalidad política que quizá no sea solo de ellos, sino de quienes están atrás de ellos. La pericia judicial de Nisman, punto 3, encargada de expertos de gendarmería, dijo que a Nisman lo mataron. Elisa Carrió dijo hoy que el gobierno de Cristina mandó matar a Nisman. Y mientras tanto, la economía parece que mejora de a poquito y que cambiemos en camina, sin mucho barullo, a un triunfo electoral en octubre. Le pregunto, la lista es incompleta, ¿no? Hay más cosas y hay más y hay más. Pero, ¿qué es lo principal y qué es lo accesorio en la Argentina de hoy? Si nos tuviésemos que guiar por una lista de noticias. Lo principal son las escuelas. Yo creo que ese es el gran problema que todavía no se ha enfrentado con la seriedad con que se enfrentó a partir de fines del siglo XIX la cuestión de la educación en la Argentina. Entonces, yo sé que este tema no interesa como Maldonado, como el caso Nisman, pero lo principal son las escuelas. El gobierno de la ciudad tiene un proyecto de cambio en la secundaria, los últimos cinco meses en la secundaria, que no discutió con nadie, que habría que ver cuáles son los antecedentes y los antecedentes de un proyecto así. Y las escuelas fueron tomadas. Dejemos el acontecimiento del presente de lado y pensemos lo siguiente. La Argentina tuvo un proyecto para incorporar a los hijos de la inmigración y a los inmigrantes mismos a partir de 1884 hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. Y lo realizó, lo llevó a cabo, fundó las escuelas, las construyó y fue exitosa en esa incorporación. Se puede criticar mucho de lo que se hizo, se enseñaba demasiado el himno, se ponía demasiado la bandera o demasiado poco. Hay centenarles de libros ya sobre la cuestión. Pero ese proyecto se cumplió. Hoy no hay un proyecto. Decir que vamos a tener, agarrar los últimos cinco meses del quinto año del secundario y lo vamos a mandar a los chicos a ser cadetes de las empresas o gerentes de las empresas, no estoy prejuzgando, no es un proyecto. Entonces no se está pensando... El proyecto es más que eso, se puede estar de acuerdo o no. Eso es el argumento que toman los que ocupan los colegios. El argumento que da el gobierno es exactamente que se van a incorporar al mundo del trabajo cinco meses antes de graduarse. Cuando uno mira las cualidades que da la escuela secundaria, uno ve que son muy pobres, aún para los chicos de capas medias. Es decir, que salen sin comprender del todo bien un texto más o menos complicado. Es el problema de los primeros años universitarios. Es el problema de los primeros años. O sea que no sé cómo trabajar en una empresa de gerentes o de cadetes los puede ayudar en estos cinco meses. Es decir, no hay una visión global de lo que necesita el secundario, por una parte. Pero por otra parte, no hay una visión global de que este país tiene que incorporar al 30% de pobres a la escuela, primaria, secundaria y en el ciclo de especialización que hagan en quinto año para ser emprendedores en el futuro. No hay una visión global. Eso no está tomado como misión del Estado argentino. Entonces, a mí me parece que eso se dice la escuela, la escuela, la escuela. Después los expertos dicen estrategia, estrategia, estrategia educativa. Pero no hay nadie que diga, este es el eje de mi política. Como se hizo en un determinado momento, a final del siglo XIX, después que sale la ley 1420. Y donde se invirtió muchísimo. No había una sola escuela construida en la Argentina en 1884. No la había. Sí, claro. Por ahí suena raro, para quien no tenga ganas de pensar mucho y reflexionar sobre lo que usted dice, que una personalidad como usted y un sistema de ideas como el que usted representa esté reivindicando cosas de la generación del 80. Bueno, es una historia exitosa de la Argentina. Si pensamos en otras cosas de la generación del 80, podemos decir, estamos heredando la expedición al llamado desierto que hizo Roca. El mismo, bajo cuyo gobierno, se aprobó la ley de enseñanza gratuita, laica y obligatoria. O sea, podemos ir al segundo tema planteado. O sea, que el balance es un balance mezclado de esa generación. Estamos heredando ese problema. Es decir, esa gente fue en ese momento despojada definitivamente y arrinconada definitivamente. Se firmaron algunos trataditos dejándole algunas tierras, pero arrinconada definitivamente. Digo definitivamente porque la persecución había empezado antes. Entonces, acá estamos heredando un problema que viene desde los años 80 en la Argentina. Problema del cual salieron grandes extensiones privadas de estancias patagónicas para empezar. Entonces, el balance ha mezclado. Pasamos al segundo punto que usted me propone. Yo digo, bueno, sí, estamos enfrentando ese problema. Y lo estamos enfrentando mal. Pero no digo mal porque el gobierno haya hecho mal las cosas, sino porque no hay un discurso sobre esa cuestión. Y aunque parezca mentira, esos de la generación del 80, que muchas veces se dice que construyeron la Argentina moderna, tenían discurso. No es que pensaban que todos los criollos, mientras tomaban mate y la China se los alcanzaba, escuchaban ese discurso. En primer lugar porque no había radio. O sea, no es que pensaban que todo el mundo escuchaba ese discurso, sino pensaban que tenían que rendir cuentas públicas, por lo menos a las élites que estaban rodeando esos gobiernos. Como ahora las élites han tomado un nombre que es rarísimo, se llama Círculo Rojo, Círculo Verde, qué sé yo, no se piensa que hay que tener discurso público para las élites. Y eso tiene como consecuencia que el presidente Macri, por ejemplo, ha tenido una ausencia de discurso en la cuestión de la desaparición de Maldonado. ¿Qué tendría que haber hecho él, en mi opinión? Por cadena nacional, porque no está maldita, que Cristina Kirchner haya hecho que la odiáramos, la odiáramos la cadena nacional, no quiere decir que esté maldita. Que no sirva como reventa, claro. Por cadena nacional, él debería decir, el gobierno argentino, en representación del Estado argentino, quiere decirle que está preocupado enormemente con esta situación y reafirmar mi voluntad de proteger la vida de todos aquellos que vivan en territorio argentino. Nada más, no tenía que empezar a aplicar las cosas desde la Revolución de Mayo ni desde Dorrego como hacía Cristina. Eso tenía que haber dicho. La ausencia de discurso de Macri frente a este hecho me recuerda a otras ausencias. La de Ibarra cuando Cromañón, que Ibarra se borró, no fue ni a la vereda, porque es un hecho muy significativo. La palabra desaparecido en la Argentina no es cualquier palabra. Y que haya desaparecido, no sabemos si muerto, si desaparecido por quién, no lo sabemos todavía hoy. Pero que esa palabra se pueda aplicar a alguien, porque hasta el Ministro de Justicia acepta que se le aplique, esa palabra que se le pueda aplicar a alguien, tiene que convocar el discurso presidencial. O sea, no se puede tener la superstición de que no hay que hablar, porque las encuestas dicen que la palabra Maldonado no figura entre las preocupaciones. Exactamente de acuerdo. Eso es una superstición. Dígame, ya que usted, entre los silencios, que usted recordaba a Valdivarra, ahora el silencio de Macri, en circunstancias muy distintas, pero silencios todos, algún silencio de Kirchner, estaba el silencio de Cristina por la tragedia de Once en su momento. Pero Cristina, hubo un silencio que rompió esta última semana, que es el silencio, que es una forma de silencio que yo solo hablo con los que a mí me van a cuidar y me van a tratar como yo quiero. Y se animó a un reportaje abierto. ¿Cómo vio el regreso de Cristina a usted a las formas de comunicación política normales? Esto es, animarse a hablar por fuera de su custodia periodística. Mi hipótesis es la siguiente. Yo creo que ella tiene asegurado esos votos que son el 30%, esos que son votos del corazón de ella, de aquella gente que fue muy pobre y se sintió respetada porque recibió un plan, porque se sintió interpelada por la Presidenta, esos votos los tiene. Ella tiene que buscar los votos jóvenes y los votos jóvenes no se buscan vestida de Virgen de Luján en defensores haciendo un acto. Esos votos se buscan con intervenciones que puedan ser convertidas en pedazos que se cuelguen en las redes sociales y que los militantes y los amigos de los militantes puedan ver. Eso es agitación política de la mejor especie. A mí la agitación política, cuando digo agitación política no quiero decir nada negativo. Es agitación política de la mejor especie para ir a la periferia joven que es donde ella puede extraer sus votos. Los votos que le vayan de más a Bullrich no van a venir de esa periferia joven, van a venir de otros candidatos que al parecer ya no están con chance. Pero Cristina puede ir a buscar a los votantes de 16 años, 17, 18 años. ¿Dónde van a votar todos los trotskistas? ¿Lo van a votar a Bullrich? ¿Van a votar en blanco? ¿Votarán a sus candidatos propios? Bueno, pero... El voto trotskista es un voto muy táctico en el sentido muy definido ideológicamente. Sí, muy ideológico. Pero también hay una periferia trotskista que puede votar estratégicamente. Se está buscando, claro, el voto de la izquierda. El voto de la izquierda. Cristina está buscando, no sé si hablando de, como habló esta vez, por ahí sí con muchas otras cosas que hace, pero en el reportaje, hablando de la pobreza que se negaba o de los problemas judiciales o de la corrupción, no creo que gane a voto joven. Tendrá que hacer otras cosas y lo puede ganar, sin duda. Da pequeños bites de sonido para las redes. Sí, se puede levantar 23 segundos de Cristina, dale, ponelo y gira. Efectivamente, efectivamente, va consolidando algo que es de ella, instintivamente en estos años, que fue el voto joven, va consolidando eso y les está dando elementos. Para mí es esa la estrategia. No está gastando gran plata en eso, o sea que en ese sentido se muestra bastante más ahorrativa de los millones que gastó en la presidencia. En efecto, ¿sabe cuál es una de las leyes que vetó Macri como jefe de gobierno? No. La que limitaba el gasto. La de la Ciudad de Buenos Aires. La de la Ciudad de Buenos Aires, la que limitaba el gasto político en propaganda. Fíjese. Ese es uno de los 127 o 130 vetos de Macri en la Ciudad de Buenos Aires. O sea que el gasto en propaganda es algo transclase, transideología. Por ahí tiene que hablar la naturaleza del poder. La naturaleza del poder. Quizás. Escuché decir el otro día en una presentación relativamente privada a un consultor que tiene una fama bien ganada, de decir, Macri está sostenido por dos mujeres, por Vidal y por Carrió. Pregunto para usted, ¿esta es una mirada sexista? ¿Esta es una reivindicación de género? ¿O esto es un señor que dice, mire, este presidente por sí solo no se sostiene, necesita que dos señoras lo tengan en pie? No, en principio no diría que es una mirada sexista. Ni diría que es una mirada por la cual el movimiento feminista argentino va a salir con una bandera. Yo creo que en el caso de Carrió hace reconocimiento de algo que él necesita. Él necesita blanquear todas las planillas, todas sus planillas necesita blanquear. Un juez acaba de blanquearle hoy los Panama Papers, es decir, acaba de blanquearle en el sentido de que una de las empresas de Panama Papers se fundó cuando él tenía 22 años, pero la otra no, y él firmaba, digo, que es una situación rara, digamos, pero bueno, eso está blanqueado, pero Carrió lo blanquea, yo diría, políticamente. Carrió con sus denuncias, que han tocado a sus grandes amigos, que ha mencionado a miembros de su propia familia, lo blanqueaba políticamente. ¿Es esto algo que uno debe condenar en Carrió? No, porque Carrió en ese sentido también le hace un bien a la República. O sea que efectivamente es esa fiscal cuyas denuncias, como dijo Garabano, creo, tienen bastante fundamento, no es ya la loca Carrió que se decía hace 10 años, porque lo que iba diciendo la loca Carrió... Después se comprobaba. Después se comprobaba. Por tanto, es una función que cualquier gobierno racional, que no fuera el kirchnerismo naturalmente, querría tener como aliado eso. Además rompió la alianza del radicalismo con el socialismo y contribuyó junto con Sanz a que Macri tuviera plataforma territorial, o sea que también le debería llevar una caja de bombones todos los días a la Río. Por ahí se las hace llegar. Por ahí se las hace llegar. A Sanz no sé si se las hace llegar, lo invitan poco. Sin embargo Sanz dijo acá que va todos los días. Me imagino, me imagino. Cuando no está en San Rafael, va todos los días. El resultado de la elección de octubre, con la perspectiva de que Cristina tiene la posibilidad de ser derrotada en la provincia, ¿va a ayudar a achicar la grieta o va a profundizarla hasta hacerla incurable por muchísimos años en la Argentina? Yo nunca profecé la teoría de la grieta. Pero está, más allá de la simpatía que nos cause a cada uno de nosotros. Yo pienso que va a tranquilizar las cosas más bien, va a tranquilizar las cosas. Cristina, aunque llegara a ganar, yo creo que no tiene futuro en cualquier reorganización que se haga en el justicialismo. El peronismo perdona la traición pero no perdona la derrota. O sea que el que gana está perdonado de todo. Si Cristina gana lo van a perdonar de todo o no. Ya antes, bastante antes, en cuanto salimos de las PASO, ya algunos dirigentes justicialistas dijeron que no pensaban que la señora, la cual respetaban muchísimo y admiraban aún más de lo que respetaban, pudiera ser una protagonista de primera línea de la reorganización. Ya antes lo dijeron. Yo pienso que sin duda no le van a negar una silla, porque además no se le niega una silla a un expresidente. Y si tiene tres millones y pico de votos en la provincia de Buenos Aires, tampoco. Pero yo vuelvo a insistir en mi idea de que ella no tiene futuro político en el sentido que está incluida en su pregunta. Y eso usted dice que achica la brecha. También debe tranquilizar las cosas, o puede tranquilizar las cosas. Además Macri, si llegara Bullrich y él en Nacional, que va a hacer todas las sumas posibles ahí para que aparezca ganador, esperemos que no hagan el papelón que hicieron en la noche de las PASO reteniendo resultados. Él se va a sentir más consolidado, como cualquier presidente que en las parlamentarias gana la primera elección parlamentaria. Por ahí tenemos un ratito de normalidad. Bueno, va a poder ir a la Asamblea de las Naciones Unidas, a las cuales fueron Trump, Theresa May, Justin Trudeau y la mar en coche. Y Macri no fue por la rodilla, que no le impidió irse a hacer videítos por los barrios más embarrados de la provincia de Buenos Aires o no sé dónde. Uno diría que eligió por los desposeídos y no por los poderosos del planeta. Perdió una gran oportunidad, que fue escuchar el discurso de Justin Trudeau. No, de Justin Trudeau. ¿Cuál fue el tema del discurso de Justin Trudeau? Está colgado en la cadena británica. Fue pedirle perdón a los pueblos originarios por el maltrato que recibieron en Canadá en los siglos anteriores. Perdió la gran oportunidad de escuchar un gran discurso que promete la reconciliación y la compensación a quienes fueron a los pueblos originarios. O sea que se perdió eso. Entre otras cosas.